¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegó el manicero, el número uno, el número uno de los buenos, el primero. ¿Es ético o no? Que sí es ético. Ah, sí, siempre hemos ido. Señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué milagro? Oigan, se las toma bien heladas, se nos hace mi diosa, es fantasia, es mi diosa. Sí, a lo que te va a tomar mejor. ¿Qué tal? Cuando el sueño consiga, entonces dejaré que se haga un vagabundo. Tenga motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor. Don Armando, ¿cómo está? Todo bien, todo bien Chido Saludos a la gente, nos pueden poner en Juana, vamos a dar un par de cariño Claro que se te ponga, y así estuvimos en el video oficial, con dobles mentales, por desgracia Por aquí con todos los amigos, que nos acompañan en el video de Gano, con tu nuevo este ambiente Suscríbanse a Musical Me Gano, oficial con dobles mentales Para que se vayan a un poquito aquí en la plaza de Almanza Cuando no se lo consigan, entonces de cariño se suene un catabundo Ya entre motivos y razones, para dejarlo todo, para cambiar de su amor Cuando no se lo consigan, entonces de cariño se suene un catabundo Tiene que motivar sin razones, para dejarlo todo, para cambiar de su amor Mira, canción de tu corazón Cuando no se lo consigan, entonces de cariño se suene un catabundo Adiós a mis amigos, adiós a las bandas Adiós a la diversión, porque no me voy Quiero una vida nueva, pero no es para eso, pero mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Y estamos de noche muy agradable Antes de nada, güey ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.